Cerca de 100.000 personas, en su mayoría estudiantes, se manifestaron en el centro de Santiago por una educación pública de calidad, fin al lucro y también en contra de Hidroicén. La marcha había sido convocada para las 11 de la mañana en la Plaza Italia y se inició puntualmente. De acuerdo a la disposición inicial de la Intendencia, el desplazamiento sería por la Calzada Sur de la Alameda, pero ya a la altura del Cerro Santa Lucía, la gran cantidad de asistentes ocuparon la totalidad de la calle, viéndose completamente interrumpido el tránsito. La mayoría eran estudiantes secundarios y universitarios, tanto de planteles públicos como privados. De acuerdo a los carteles, se encontraban presentes jóvenes de la USACH, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad Alberto Hurtado, de la UTEM, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de la Universidad ARCIS, de la Universidad Pedro de Valdivia, de la Universidad Los Leones, de la Universidad Bolivariana, del Instituto Profesional de Chile, de la Universidad Bernardo Higgins, del Instituto Nacional, del Internado Nacional Barros Arana y de liceos de toda la capital, además de la Confusam. Al pasar frente al Paseo Ahumada, la columna fue desviada a la Calzada Sur, para desde allí transitar por el Palacio de la Moneda. A la entrada del Ministerio de Educación, a lo lejos, dos guardias custodiaban el recinto, detrás de las vallas, junto a un cartel que decía, no más lucro. La marcha desembocó frente a una tarima instalada por el Colegio de Profesores, en la Plaza Los Héroes, dando inicio al acto con la canción nacional, la cual fue escasamente seguida mientras se escuchaban pifias. Al escenario subieron algunos parlamentarios, entre los que se encontraban los diputados Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Sergio Aguiló, Cristina Girardi, y los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro. El inicio fue dificultoso, dado que la presencia de los personeros de la oposición generaba resistencia en el público que pedía su salida o los pifiaba. Saludos, jóvenes, compañeros, compañeras, funcionarios, todos los que hemos concurrido en esta gran jornada en el día de hoy. Quiero decirle a ustedes que las demandas que está reclamando el movimiento estudiantil y que está reclamando todo el conjunto de los trabajadores de la educación, cada uno tiene sus propias demandas. Y lo que vamos a pedir, y creemos que después de este movimiento tremendo, grandioso, y que nadie lo va a empañar, un acontecimiento histórico que ha ocurrido en nuestro país con todos los actores de la educación en este gran Pablo de Educación, es que le vamos a pedir y le vamos a exigir desde esta tribuna a que el ministro Lavín tiene que instalar una mesa con garantía, entregar concesiones a los estudiantes y a los trabajadores de la educación y sobre la base de esta mesa con garantía de echar a discutir lo que es la educación pública para Chile. En eso estamos, en eso nos escuchamos comprometidos los profesores y todos los actores vinculados a la educación. Y va a caer, y va a caer, la educación de Chile, y va a caer, y va a caer, la educación de Chile. Los ejes fundamentales que nosotros estamos planteando es recuperar la educación pública, avanzar en terminar con la lógica del autofinanciamiento y el endeudamiento de los estudiantes. Hoy día el ministerio no nos está dando respuestas concretas, nosotros esperamos que sean capaces de hacernos un llamado a sentar en una mesa, pero en una mesa de trabajo. Los ánimos se calmaron solo cuando habló el dirigente de la FEUTEM, quien dijo a viva voz que ni la derecha ni la concertación representaba a los manifestantes, siendo ovacionados. A nombre de los dirigentes que no claudican, a nombre de las personas que no se dejan negociar, a las personas que no negocian, a todas las personas que no se dejan negociar, principalmente a hablar a nombre de las regiones. Nosotros, como estudiantes de las universidades más precarizadas de Chile, las universidades que estamos siendo golpeadas por el sistema, les decimos no a la concertación, no a la derecha, no a los que venden, sí a los que luchan. Educación gratuita para todos los estudiantes, estudiantes básicos, estudiantes de media, estudiantes de educación superior. No puede ser que en Chile se tenga que pagar hasta por respirar. No puede ser que en Chile se pague por el agua. No puede ser en Chile que un 2% opine por todos nosotros. Aquí está la voz de los que no se escuchan. Ya finalizando el acto, un piquete de unas 200 personas se instalaron a los pies de la torrentel e iniciaron una barricada, provocando la respuesta del GOPE de carabineros que hasta ese momento se mantenía una cuadra más arriba frente a la moneda. El grupo de jóvenes, ninguno vestido de escolar y algunos encapuchados, comenzaron a destrozar el paradero y el mobiliario urbano, siendo reprimidos con gases lacrimógenos, lanzaaguas, caballos y perros, resultando una persona herida en la calzada norte de la Alameda.